abogado y profesor de Derecho Constitucional. Hola, Félix, Nico Jacó y muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes. Bueno, ¿qué apreciación tenés sobre este decreto, Félix, que hemos conocido ayer y que regula, bueno, muchísimos pormenores de la vida de los argentinos? Sí, a ver, yo para el análisis acá quiero separar dos cosas. Lo que es la continuidad de la cuarentena y la restricción de varios derechos y libertades que vienen ya restringidos desde hace cinco meses, casi 140 días. Y además, un capítulo aparte me leyé el tema de las reuniones sociales en las casas, ¿no? Sí, básicamente, sí, sí, sí. Es un tema, es más complejo. Con respecto a la continuidad de la cuarentena y a la continuidad de la restricción de los derechos, a ver, yo siempre al principio cuando me consultaban, yo decía, los derechos y libertades en realidad no son absolutos, se pueden restringir, se pueden limitar, eso está claro. Sí. La misma Constitución lo admite. No hasta el punto de negarse, o de negárselos, o de naturalizarlos, digo, se puede limitar, pero bueno. Exactamente. Por eso yo digo que la restricción a los derechos, para que sea constitucionalmente válida, tiene que ser hecha primero por ley, es decir, principio de legalidad, y segundo, tiene que ser esa restricción, o sea, ley, tiene que ser razonable en el sentido de que una cosa es limitar, como usted decía, y otra cosa es alterar, violar ese derecho. Entonces, principio de razonabilidad. Claro. Al principio uno dice, bueno, a ver, la legalidad no está, hay un decreto de nación de urgencia, el presidente tiene la ponestad de dedicar a un decreto de nación de urgencia, el Congreso no está funcionando, la pandemia no espera, bueno, vamos a mirar un poco para otro lado, vamos a justificar el DNU. La razonabilidad la podemos entender un poco más, porque frente a una circunstancia tan excepcional como es una pandemia, y bueno, entonces vamos a darle razonabilidad a esto. Ahora, pasaron cinco meses. En estos cinco meses cambiaron muchas cosas. Lo único que no cambió es que no hay ley. O sea, el Congreso está funcionando, de hecho para otras cosas se reúnen y sancionan leyes, sin embargo, no hay una ley que haya reemplazado a estos decretos de nación de urgencia. Siempre es por un lado. La razonabilidad. Bueno, una cosa es al principio, otra cosa es ahora. Ahora ya no hay... A ver, ¿es razonable mantener a 40 y pico millones de argentinos sometidos a restricciones en nuestras derechas y libertades sin límite? Porque acá no hay límite, esto es día a día. Entonces, la verdad es que yo creo que el principio de razonabilidad se ha expandido. Ok, empieza a fallar el principio de razonabilidad. Y el de legalidad que no estuvo nunca. Sí, sí, ese ya había fallado, pero... Claro, exactamente. Bueno, así que en este sentido yo podría decir, ya a esta altura del partido, esta nueva cuarentena, aunque de modo genérico ya suena inconstitucional con todas las luces rojas prendidas. Ahora, el artículo 9, mamita. El artículo 9 de ese decreto... A ver, yo estoy haciendo... En el día de hoy, en varias notas que he dado, yo estoy haciendo este símbolo. Yo vivo solo en un departamento. Bueno, en este momento tengo 22 tipos metidos adentro. El presidente, el jefe de gabinete y los 20 ministros, que son todos... Vos sabés que, sí, me cuesta, Félix, no leerlo como hiriente hasta del artículo 19 en un punto. Bueno, entonces, algunos ahí aparecen diciendo, pero a ver, ¿cuál es el derecho que se está afectando? Y el derecho a la intimidad, previsto en el artículo 19 expresamente. Yo agregaría también la... se está afectando la inviolabilidad del domicilio. Artículo 18. El domicilio es inviolable, dice la Constitución. Ahora, el 19. Las acciones privadas de los hombres, ¿no? Por ejemplo, hacer una reunión dentro de una casa. Las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios. Y exentas del alcance de los magistrados o de las autoridades en general. Y alguno me dirá, bueno, pero la Constitución dice que eso es así en las medidas que no afecta a terceros. Bueno. Sí, es así. Pero esa afectación tiene que ser directa. Ah, esta es una afectación, ¿uno de cada cuántos puede ser que afecte? Es potencial. Claro, es potencial. Usted no haga reuniones en su casa porque podría ocurrir potencial que alguno de ellos salga y contagie a terceros. Podría. Potencial. Distinto sería que yo, esta noche, cuatro de la mañana, me desvelo, pongo la música a todo trapo, el tipo de al lado no puede dormir, se queja, yo le digo, mire señor, dentro de mi casa yo hago lo que quiero, me va a decir, no, usted puede hacer lo que quiere, pero me está perjudicando. Claro, su música salió de su casa. Y salió de su casa y el daño es directo. O sea, la realidad es que yo no puedo dormir porque en este momento hay un daño directo. Usted me está impidiendo dormir. Ahora, no regular mi intimidad, decirme lo que yo tengo que hacer, amenazarme con que eso podría constituir un delito que puede llevar pena de 15 días a 6 años de prisión, porque potencialmente eso podría generar una extensión de la pandemia, eso es una restricción, absoluta. Un maldito delito de tipo penal en blanco, además, ¿no es cierto?, de cuadrito. Sí, a ver, lo que me dirían, no, yo acá lo que diría es lo siguiente, el DMU, porque yo escuché colegas míos, por ejemplo el doctor Daniel Falsay, mi hijo, la dije, en respeto, decir que acá se está avanzando en materia penal. Yo me siento ahí porque el decreto no está creando, no está tipificando una conducta delictiva, no está creando una conducta que dice esto es antijurídico y de aplicación de la pena, no. Lo único que está diciendo es, esto no se puede hacer, y si alguien lo hace, la autoridad evaluará si comete tal delito. Si entra en este delito, que justamente es un delito laxo, es el límite ahí entre el tipo y el no tipo, digamos, pero está aceptado. Sí, a ver, el artículo 139 hace referencia a una pena que va entre los seis meses y los dos años en la medida que alguien incumpla normas tomadas por las autoridades para evitar la expansión de una pandemia. Claro. El otro artículo, el 205, es más genérico todavía porque se refiere al incumplimiento de las normas de las autoridades en ejercicio de sus funciones. Qué sé yo. Podría ser todo, claro. Pero no, 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 el punto es el que vos decís, el que marcás bien, sí, el 19. El 19. El 19 es, acá hay una, acá lo que hay con este decreto es una intromisión, una reglamentación, sin ley, y además absolutamente irracionable y arbitraria del derecho a la intimidad. Y no solamente eso, sino que además es una norma ridícula porque nadie puede controlar que eso sea. Eso es lo inexplicable también, ¿no es cierto? Tirar una norma que va a poner en juego tu legitimidad en términos de que no se va a cumplir. A ver, es para matarse de la risa. ¿Y quién va a cumplir? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, uno se imagina esta situación. Yo estoy en mi casa haciendo una reunión, festejando un cumpleaños. Tengo 10, 12 personas, 15 personas, porque acá no hay límites. El vecino al lado hace una denuncia. Viene un patrullero, toca el timbre, le abro la puerta, señor que necesita. Y le hago una denuncia de que usted está haciendo una reunión acá en su casa. No se lo estoy haciendo nada. No, pero si hay una denuncia que dice que sí, bueno, yo no estoy haciendo ninguna reunión. Somos núcleo conviviente, le puede contestar también, ¿viste? O no, o niego que estoy haciendo una reunión. Ah, pero de supuesto que estén todos ahí y se vean los 20. Vivimos juntos. Bueno, está bien, les digo que se vayan a... Cállense la boca, apago las luces, vayan hacia el otro dormitorio, quédense ahí. Pueden ser 5 o 6 personas. Y el tipo dice, mire, voy a tener que entrar. No, usted no entra. A ver, ¿qué va a entrar? A ver, es un problema judicial. O sea, realmente esto se llega a un nivel de absurdo. Sí. Es propio de los gobiernos populistas estos. Sí, 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 está claro. Los gobiernos populistas son así, tienen ese título del ADN. ¿Sabés cómo estás considerando así este decreto? Además una felicidad, ¿no? Es como si hubieran nacido para este momento de digitarte la vida en un decreto kilométrico. Un decreto que tiene 80 considerandos. Si necesitan explicar tanto es porque... Total, totalmente. Porque hay algo que no hace. Yo lo que digo es, las autoridades, está bien que traten de defender la salud pública. Por eso yo no niego, dejemos de lado si hay ley o no hay ley, pero digo, bueno, está bien, reuniones en la calle, en teatros, en eventos, empresas que organizan eventos, que no lo puedan hacer. Bueno, está bien, ahí hay más razonabilidad. Pero dentro de mi casa... Pero explícame, Félix, porque me parece que hace palmaria la inconstitucionalidad, explícame cómo habilitan reuniones de más de 10 personas, por ejemplo, para el culto, y no podés reunirte en tu casa. O sea, realmente te cuesta encontrar la razonabilidad de la norma. Pero además hay otra cosa que... Me parece que estos gobiernos que no les gustan que los policías anden con armas, por lo menos le van a llegar a un metro. Porque los tipos que andan viviendo... Sí, bueno, que también es imposible. Yo no sé si otros países lo han legislado así, porque esto se resuelve en una campaña publicitaria intensa, no en un decreto. Y eso es lo único que puede hacer el gobierno. Decir, señores, a esta altura de partido ya hicimos todo lo que pudimos, hemos tratado de mantenerlos encerrados, hemos tratado de evitar la pandemia, hemos concientizado, ustedes ya aprendieron. Bueno, hasta acá llegamos, no podemos hacer más nada. Es como que un padre el hijo le cumple 18 años. Bueno, hasta acá llegué, listo. Bueno, bueno sería que nos estén reconociendo los 18 años. ¿Cómo, cómo? Bueno sería que nos estén reconociendo la mayoría de edad. Sí, no, es que no nos reconocen la mayoría de edad. Pero no, claro. Nos siguen diciendo, inclusive, si uno lee con atención ese decreto, hay cosas que son increíbles. Sí. Deberá, porque hay conductas generales, dice, deberá la gente ventilar los ambientes. O sea... No, es tremendo, es tremendo. Sí. Lavarse las manos, así duamente. Lavarse las manos, y adentro de la casa. O sea, dentro de la casa no tiene que lavarse las manos. Diciendo que está bien como recomendación, ¿eh? Pero no para un decreto. Tenemos que empezar a distinguir qué cosas son materia de legislación y cuáles son materia de concientización o lo que sea. Ahí está el gran problema de los populistas, que creen que el Estado está para digitarnos la vida en lo general, en lo público y en lo privado. Sí, sí, sí. Y esto no es así. Por eso debes escuchar a los ingleses cuando alguna vez decían, es el viejo daz inglés, que decía en la casa del obrero inglés, puede entrar la luz, puede entrar el aire, puede entrar el viento, menos al rey. Sí, sí, totalmente. Y acá el rey se ha metido. Félix, que sé que tenés otra nota. Hay dos cositas que me llamaban mucho la atención también. El tema de que te saquen el auto, está en el decreto, me pareció también como demasiado. No sé qué opinión tenés. Y sobre la educación, porque hasta para la educación primaria hay que esperar que la autoridad nacional, cuando en realidad está más o menos claro que la división de funciones, incluso constitucional, garantizar la educación primaria es una cosa de la provincia. Sí, garantizar la educación primaria es un tema de las provincias, sin lugar a dudas. Nosotros acá en esta pandemia, lo que se ha hecho es delegarle a las autoridades provinciales, por ejemplo, Corrientes, ahora se niega a aplicar este decreto. Yo digo, a ver, Corrientes no se puede negar a aplicar este decreto. Dejemos al lado el decreto, que no tiene que haber ley y demás. No puede hacer Corrientes, es decir, no cumple alguna norma nacional, porque justamente el artículo 128 de la Constitución dice que los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno de la nación en el cumplimiento, dentro del territorio provincial, en el cumplimiento de las normas nacionales. Y eso es una facultad delegada al gobierno de la nación. Por eso es que todo se ha desvirtuado en esta pandemia. Y el tema de los autos es un exceso. Sin lugar a dudas es un exceso. Porque una multa lo entiendo. Sí. Pero negarle que el tipo se quede sin el auto es una cosa... Sinceramente entra dentro de lo razonable. Y bueno, el problema es que la justicia está en feria. Entonces estos casos no se pueden. Uno dice, ¿qué hago? Y lamentablemente no se puede hacer nada. Ahora, los que con Zaffaroni, Félix, los que con Zaffaroni han dado un camino para no ver a todos delincuentes, están viendo a todos enfermos y legislando como consecuencia. Sí, a ver, es el posicionamiento de... Es la desconfianza que tiene el populismo de las libertades individuales. Están los que creen que el Estado está para poner pautas, pero que hay que darle la mayor libertad posible a la gente. Y están los que creen que el Estado tiene que hacer todo, que tiene que subsidiar, que se tiene que... Aparte, en un momento en el que el Estado está sin recursos. Y la verdad es que a veces lo que llama la atención es que el tema económico no concentre más la atención de los gobernantes. Y es donde tienen que poner todo, no tanto en la reforma judicial, fuera de tal, totalmente inoportuna, o en el tema de Vicentín. El esfuerzo está en la economía y en el cuidado de la pandemia. Pero además, todo eso en el marco del respeto, del mayor respeto posible a las libertades individuales. Sí, sin dudas. Félix, te dejo cumplir con los otros compromisos. Volvemos a hablar en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Nicolás. Saludos. Es Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y profesor universitario.